¿Qué es la exposición Without, de Julio Sarmento? La exposición Without, de Julio Sarmento, no es una retrospectiva, es una exposición que reúne obras a partir del año 2000 y aborda una de las cuestiones claves de la mirada del artista, que es precisamente esa conexión con lo cinematográfico. Esta es una exposición que, por otro lado, no incluye ninguna de las obras en proyección del artista, ni vídeos, ni Super 8, ni obra en movimiento, y sin embargo es una exposición donde hay un recorrido antinarrativo, pero muy escenográfico, en el que se aborda ese aspecto, la conexión con lo cinematográfico o la mirada que lleva hacia aspectos guayerísticos y propiamente del cine, de un cine que es también entrecortado, antinarrativo y, en cierta manera, experimental. ¿Cómo ves, Julio, ese aspecto en tu obra? ¿Cómo lo consideras? Bueno, todo acuerdo, empiezo. Bueno, es que se habla mucho de todo el aspecto guayerístico de mi trabajo y tal cual. Todo el trabajo es guayerístico, no solo el mío, o sea, en general. Yo creo que es una característica del trabajo, de todos los artistas, y sobre todo, de todos los espectadores. Porque, ya lo decía el Franz Fanon, que todo el espectador es un cobarde y un traidor, y es verdad que sí, porque está por detrás mirando lo que haces tú. Entonces, yo creo que estas posiciones, sobre todo, para mí, hay dos puntos de vista, el punto de vista de los curadores y el punto de vista del artista, porque los curators hacen un trabajo de pesquisa sobre el trabajo del artista y el artista ve su trabajo de otra manera, o sea, porque la idea de los curadores es también dar al artista la posibilidad de tener una mirada diferente sobre su obra. Y, entonces, a mí, lo que parece más interesante en esta exposición, si quieres que te diga, es una exposición sobre la mirada cinematográfica, porque lo es, porque, a ver, cada obra es casi como un take, o como parte de un take de una peli, que luego, si haces un editing, crías toda una peli grande, o sea, normal, un film, pero según la planteas en su contexto, en un contexto diferente, puedes hacer películas diferentes con la misma obra. Es casi como escribir un libro y cada cuadro es una letra, o una palabra, o una frase. Entonces, lo que me parece más interesante es esta idea del cinematográfico que se ve, porque la exposición en mi óptica es muy cinematográfica en el sentido de la teatralidad del tema y, al mismo tiempo, no haber ninguna imagen de movimiento. O sea, es una contradiction in terms, porque habla de una cosa que no está. Y eso, para mí, está muy bien, es muy divertido, porque es tal cual como mi trabajo, que es un trabajo que habla de cosas precisamente que no están. Y es un trabajo que vive entre dos realidades, la futura y la pasada. Bueno, no sé si te contesté a tu pregunta. Bueno, más que contestar, yo creo que era tu visión. Mi visión es esta. Y creo que conseguida, porque la verdad es que es un trabajo de interrogación y toda esta exposición es como una interrogación sobre otras cosas que van a venir, más que una afirmación. Y eso, a mí, en cuanto artista, es lo que me interesa. Yo, a mí, no estoy interesado para nada y, desde luego, no lo hago en afirmaciones definitivas de lo que es. Hay artistas que lo hacen y, por cierto, está en su pleno derecho, o sea, cuya obra es esto, es esto. Y aquí estamos. Mientras yo, a mí lo que me interesa es poner interrogaciones, sobre todo. Y a mí propio también, porque cuando mirar una obra a mí no estoy seguro de lo que es. Efectivamente, se puede ver, y yo creo que es algo muy atractivo, ver la exposición como un extenso o expandido plano secuencia. Pero realmente, es un plano secuencia que nunca llega a concluirse, nunca llega a terminarse, como todo el aspecto del trabajo. Hay una obra paradigmática, para mí, a la hora de concebir esta exposición, que no está, curiosamente, que puede ser Close. Close es una película que no puede ser vista, pero no puede ser vista, en ese caso, por un exceso, por un exceso de acercamiento, por un zoom, que podría ser lo mismo que, por ejemplo, este cuadro que tenemos a la derecha. Realmente, es algo tan inabarcable el cosmos que realmente no conseguimos abarcar. Y en ese sentido, bueno, pues creo que todo el trabajo siempre deja ese lado incompleto, que es la manera de introducir al espectador. Ese aspecto que hablabais de lo bolleurístico, claro, es decir, no hay nada más bolleurístico que un espectador de cine. Cualquier espectador, pero un espectador de cine en una atmósfera que en alguna entrevista que he leído sobre tu trabajo comparabas la sala de cine a una piscina, como sumergirse a una piscina, creo que tiene mucho que ver en ese sentido lo que permite también esta exposición que, por un lado, creo que recoge obras recientes, de tu trabajo reciente, muy importantes. Es una exposición muy de museo, también en el sentido que piezas como la que tenemos detrás, que realmente es una especie de biografía tan real como ficticia del propio trabajo de Juliao, toda la cantidad de referencias que tiene en su trabajo porque Juliao, esta perspectiva podemos decir que es desde lo cinematográfico, pero con las mismas obras podríamos componer una exposición completamente distinta sobre lo literario o sobre cualquier otro aspecto filosófico que Juliao también maneja porque Juliao es un artista sobre todo conceptual. Ahora, es un artista conceptual que a mí me atrae mucho porque realmente todo tiene una resolución formal muy atractiva, incluso lo borrado, lo apagado y hay una pieza muy curiosa aquí que es un borrado sobre un dibujo de Biverstein jugando un poco con esa idea del borrado de Rosenberg a de Cunning tan paradigmático de la historia del arte y que realmente tiene mucho que ver con el trabajo. Cuando hay una escultura no es que a la escultura le hayan cortado la cabeza sino que no está representada esa cabeza, es decir, hablamos de dibujos, hablamos de representaciones y una representación no es lo mismo que una imagen, es decir, las imágenes están aquí pero realmente todo es producto de una representación y en ese sentido también está envuelto en lo cinematográfico y creo que ese enlace de obras que pueden ser desde un punto de vista más escultóricas, más instalación, más la pintura, hay una temporalidad que a mí me atrae porque sí que en todas las obras hay una temporalidad porque la imagen no está acabada, no está concluida, entonces la temporalidad es lo que pueda querer el espectador y lo que a lo mejor es lo que esté dispuesto también a esforzarse el espectador en llegar a un fin y bueno, creo que hay una parte muy interesante que también sería un poco la manera de mirar, creo que en exposiciones como esta se ve la propia manera de mirar que tiene un espectador, hay personas que a lo mejor se escandalizan con alguna obra por lo que decía antes, por ejemplo, porque una cabeza puede aparecer cortada pero es algo que si pensamos en 1866 estaba pasando a Courbet con el cuadro El origen del mundo que es un cuadro que precisamente es erótico por esa idea de estar casi todo fuera de escena, el rostro está fuera de escena, pero es un cuadro que ha permanecido oculto hasta prácticamente un siglo después, no, hasta más de un siglo después que se empezó a mostrar en el Museo d'Orsay, es decir, creo que esa idea de la mirada, esta es una exposición y el trabajo de Julián es un trabajo que nos puede retratar a nosotros mismos, es decir, según cómo miremos también podemos hacernos una especie de autorretrato de cómo es nuestra visión de las cosas o cómo queremos que sea nuestra visión de las cosas y a mí me parece muy atractivo esa idea de hacerlo con ese encuadre cinematográfico pero sin que ninguna obra sea en movimiento, que fue un poco el origen de ver que pensamos esta exposición. Hay una cosa que no lo dije y es muy interesante pero sigue en el... bueno, es lo que siempre intento hacer en las exposiciones es que en esta exposición sobre todo en esta exposición hay muchas miradas posibles o sea, miles de maneras de ver la exposición pero una que para mí resulta muy atractiva y muy interesante en cuanto ejercicio es que la exposición que está compuesta de varias piezas puede ser vista como una pieza sola. o sea, yo puedo abarcar esta exposición como una instalación de una pieza o sea, es solo una pieza que está como por ejemplo en esta pieza Fifty GPs que tienes una escultura y tienes no sé una mirada de pequeñas obras en la pared por detrás que conectan con la escultura y con el color de la pared y todo eso que hacen un todo aquí si consideramos el museo todas las salas del museo y las obras en estas salas todas juntas yo podría concluir que es una pieza ¿sabes? llamarle without uno y mañana esta pasa allí y es aquí las cambio de posición y es without dos pero toda la concepción de la exposición es una pieza y eso es una cosa que a mí me interesa y no ocurre en todas las exposiciones pero en esta absolutamente y es una cosa que a mí me interesa mucho efectivamente yo tengo también una sensación como de set la propia exposición tiene algo de espacio de rodaje y en ese sentido entiendo que esta sucesión de distintos espacios genera también como una construcción específica y hay más que un diálogo con la arquitectura yo creo que es un diálogo con tu propia mirada ¿no? Sí, sí absolutamente pero hecho por otros en este caso vosotros ahí ya está es un diálogo con mi propia mirada que yo lo resuelvo por mí después de hecho pero concebido por otras personas que no yo y eso es lo que me interesa este juego de constelación y de diálogo posible porque mi obra es muy abierta siempre lo digo y a David le he dicho muchísimas veces a mí lo que me interesa en una obra es la posibilidad y cuando hablaba yo que es una obra hecha de interrogaciones es tal cual eso o sea a mí me interesa que la obra permita al espectador una inmensidumbre de interpretaciones que no es a ver no es cuatro triángulos sí pero puede ser también otra cosa entonces cada uno la lee como le da la gana vamos dependiente de su estado de espíritu de su cultura de sus conexiones de sus contextos de todo de sus referencias es verdad que hablabais de la arquitectura cualquier exposición hecha en un espacio de Álvaro Sisa ya tiene que tener en cuenta la arquitectura porque es una arquitectura una arquitectura escultura que está muy presente pero en este caso además como toda la obra de Juliao pues transita o sea la arquitectura casi siempre está en este caso como palco como escena con unos palés en este caso de fin noir genérico con 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 la alfombra la alfombra persa que realmente genera ese espacio de arquitectura pero está en los colás y la luz está en los colás está la luz pero siempre son plantas también genéricos lo mismo que hablábamos con las mujeres son plantas que no sabemos ni quién las concibió ni para qué ni dónde se ubican y realmente deja esa apertura al espectador creo que esa esa aquí hablamos de lo cinematográfico pero hay muchos puntos que están siempre presentes en la obra de Juliao y en esta posición muy especialmente como puede ser lo doméstico esa que podemos ver también en Kiss Me With Fun que es simplemente una mesa y una pero por otro lado también algo que está ahí es lo cotidiano y lo cotidiano para Juliao hay mucho que es lo que ve lo que recorta lo que acumula pero también su estudio hay varias obras que remiten muy directamente a su estudio y a su biografía como podría ser esta pero por ejemplo las variaciones de los cuadros blancos que son todos los blancos que él acumula que él tenía en ese momento que se decide a pensar esa obra en el estudio los botes de pintura que dan un blanco distinto los negros o la escultura que está bueno una obra que yo creo que es muy arquitectónica muy escultórica que está en el doble espacio y que realmente ayer me me confesaba yo no lo sabía que estaba hecho de la basura de su propio taller yo pensé que era una deconstrucción de una obra que resulta precisamente eso atractivo como las obras no sabemos si realmente están siendo deconstruidas o están siendo construidas no sabemos si una cabeza está cortada o está dibujada no sabemos si una arquitectura está borrada o realmente ya nunca llegó a ser generada esa ambigüedad está muy presente en esta exposición y bueno creo que es un punto un punto absolutamente esencial del trabajo y de ahí también el título de without que es un con sin una polaridad como una puerta que por un lado tiene la palabra entrada y por otra salida dependiendo por donde la cojas dependiendo por donde mires pues la exposición puede ser completamente distinta ese ángulo de cámara que hablaba Pasolini que basta el girar un milímetro el ángulo de la cámara para que nuestra visión sea completamente distinta pues creo que eso es un lado muy atractivo que está en esta exposición también desde el punto de vista de montaje porque la exposición cambia mucho si entramos por un lado o entramos por el otro tiene muchos puntos de vista y eso es bueno creo que también producto de que las propias obras se conciben así son obras muy ricas para ser vistas en muchas situaciones diferentes lo que está en el momento es la Gracias.